¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya me lo he cargado! ¡Venga, venga! ¡Yo me aguanto a la gorda, Takata! ¡Venga! 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 ¡Venga por mí, mierda! ¡Venga! 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 ¡Nea! 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 ¡Ifa! ¡Vámonos a otro! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! 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 Y tanto que sí, Takata Y tanto que sí, Takata ¿Tú has conseguido linternita? O sea... La corona, sí He conseguido cuarinita ¡Venga! 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 Y falla el Pelau Lo mejor Estoy flipando con este juego Estoy flipando de verdad ¡Cheryl! ¿O tienes tiempo prestado? Vale, muy bien Me acabas de joder la vida, Cheryl Guapa Yo creo que tú na' él, eh No, no, tú na' él Tiene pinta de que respeta Bueno la Cheryl y por dónde la ha pasado. No lo sabe bien. Te di salami bajo el sur. Voy a reparar, anda. Boyazo. Calazán, papeloya, pelo, bola, pelo chingazo. No tengo adrenalina con Nea. Ese se quiere hacer bien la articulación. Granatofobia, albicero chapucero, seguramente... Canicero chapucero no lleva. Sí, a mí sí. Pues era, tío, porque a mí no me lleva. No, a mí no me lleva. O sea, yo estoy ahora mismo solo con tanatofobia. Canalicero chapucero no estoy. Y paso de curarme olímpicamente. ¿Yo qué tenía de desafío? Un mojón bien grande. Uno, dos, tres, cuatro. Ya veía la vieja. Vale, le tenemos al típico que cuando se hace en un motor va al sitio de donde han hecho el motor, técnicamente. Qué bien. Buenas, señor. Usted da asco. Eso ya lo sabemos, que usted da asco. Demasiado, diría yo. Demasiado. ¿Esto es el segundo? No, mi primer cual, que porque antes me salgó la Sheryl. Vale, bonita garbaco de Chile. Tamu, 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 tamu. No, no me ha visto. Va a ocurrir el Takata. Vale, vale, aquí. Baja. Mira, justo a tiempo. Justo debajo, justo la tiran. Deficit. Qué buena. Ha ocurrido el Takata. Por si tiene Noe, no te cures, por el chungo. Es que el Noe está aquí, básicamente. Ya se lo está. ¡Ya me jodería! Hostia, un botón en verde. 3, 2, 1... Merry Christmas, motherfucker. Qué buena. ¿Qué haces? Te curo. Suerte que nos ha salido al lado el Noe, ¿eh? Por primera vez en años tenemos suerte. Vamos, que vamos a abrir una puerta. A ver, que me acuerdo del sitio donde era. La abro yo, si quieres. Bueno, no, abrera tú, anda, que tú estás a dos cuelgues. Estoy a uno ya. Allí enfrente. Ahí está. Si puedes abrirla, por fi. Si consigo ya la pinche corona. La pinche corona de Nea. Bueno, que la abra otra persona también, también me vale. A ver. Abrirla, ábrila. Abre la Cheryl, anda. Ábrela, Cheryl. Pero abrirla, tontos. Esta gente es tonta, tío. Esta gente es tonta. Pero ¿por qué no la abres tú? ¿Te vas a morir por abrir la puerta? No. Bueno, pues, ¿entonces qué te cuesta? Qué bollazo lo ha pegado. Bueno, pues, nada. Pues abrir la otra puerta. Venga. No, si se va para allá directo, tú, tranquilo. Y falla. Mejor hay que fallar. Abrir eso por vuestro santo, tacata. ¿Qué quieres un palet? ¿Qué? Salta a la ventana. ¡No, Nea! Esta niña está loca. Esta niña está loca. Esta niña está loca. ¡Quita! Voy a hacer la peada. Vale, ¿se viene conmigo usted bien? No. Madre mía la que se está liando aquí. ¡Qué falso! Pedrito pica piedra. Nada. Que no te dé, que no te dé. Que no te dé bollazo. Que no te dé. Vale, a ver si... Vale, me colga. ¿Tienes tiempo prestado? Sí. Vale, pues intenta... ¡No! ¡Uy! A correr el tacata. ¡Quita! ¡Carnal! ¡Yo no! ¡Qué buena esta! ¡Qué buena! Y tenía salvaguarda del alma, tú. En toda la salida la ha pillado. Y tenía salvaguarda del alma. Esto ha sido súper épico, tú. Los pelos como putas escarpias, Hugo. Los pelos como putas escarpias, tú. Por tu tiempo muy prestado, ¿eh? Y porque le he hecho un 360 ahí cuando me estaba apuntando a la motocicleta. No se lo creía nadie. Un 360, tú. Está completa o sea una grieta, la que hay ahora. ¡Qué bien! No sé, para mí la mam... ¿Prestigio? Es prestigio, ¿verdad? Vale. Pues a enfrentarse a Pyramid Head, gente. Ya sé... Su poder consiste... A ver, espera. Lo voy a explicar rápidamente. Endar voy... Endar voy... Endar voy a tocar la mente. A ver. Deja un rastro. Si pisas ese rastro, te puede... Te puede mandar a una jaula cuando te tire. Y si te manda a la jaula, pues cuenta como un cuelgue. Y luego puede hacer algo que se llama castigo a los condenados. Que es... Pone la espada en el suelo, como que tira como una especie de pinchos. Y si te das con ellos, pues te hacen daño directamente. Ya está aquí... Pyramid Head. My vida. My life. Voy a coger la corona porque yo lo... No señor, no. Esto no funciona aquí. Es un loop muy largo, cabeza de Dorito. Bueno, no tiene ruina. Te oigo. Pillo esto. Pero señor, si me ha agachado, anda. ¿Cuál carajo? ¿Dónde estás? En la residencia de... En la casa de la chica. Te veo, te veo. Bueno, prestigio. ¡Ay! Pendejo. Te tanqueo. ¡Ah, eres la Kate! Pensaba que eras... La buena tingis-tingis de... Claudette. Que le han sacado ya de la camisa, que es un poco fea, pero bueno. Vale, a ver, espérate. Tengo tormento. Y yo. Y tú también. Yo lo he pisado por ti. No, mentira, a ver. Lo he pisado porque yo lo... Vale, gente. Hay una perk que se llama el temple del hombre. Que si tanqueo a otras personas, o sea, me como un golpe por ellos, pues al siguiente golpe que me den cuando esté herido, soy invulnerable. Señor, ¿usted es tonto? Pregúntame. No, no se flipe. Vale, campear palets con este señor es que sea demasiado buena idea. ¡Quita, gorda! Que voy a ver. Por no decir una malísima idea. Vamos, una pésima idea. Que no sirve para un culo porque... Te sacas el gasto con los condados y te meto un boyameña a vivir la vida loca. Literalmente. Voy a ver si puedo hacerme el sabotaje para el Adam este, para el Adamito. Vale, caída equilibrada, que es lo de que si caigo de un sitio llevo sprint. Un sitio alto. Lo conseguiremos que cuando descuelgo a alguien, curo a toda hostia. Y autocoración, que es para curarse uno mismo. Ya está, eso lo hizo hasta el mismo nombre. Kate Denson, Rubia Bote. Para acuérse, sí mismo todas las veces que se te cante el orto. Una maravilla, vaya. Bueno, no, una maravilla no es, pero bueno. Pero bueno, está dentro de la puerta. Señor, ¿qué hace usted? ¿Usted es tonto? Sí, en el palais shack. Voy a reparar aquí. Verás que voy a llamar en la edad. Verás, 3, 2, 1. Amigo, véngase conmigo. Un rato, un ratini. Ya me lo he cargado. ¿Te la creíste? Que no es muy buena idea loopear demasiado con este señor, porque ya veis que la espada que lleva es más grande que quién sabe qué. No. Nos tiene tormento a 3. ¡Au! Señor, que eso duele. Me va a tirar en breves, en muy breves, me va a tirar. Y vuelvo a fallar. ¡Hop! Madre mía, la que le he liao al tío este en medio segundo. La que le he liao. ¡Hop! Dime que se me activa caída equilibrada. Acorre yo el Takata. Y tanto que es el Takata. No lo sabes tú bien, nene. Va a venir a por mí, señor. Mis vidas. Estoy en el SAC. ¿Si puedes intentar venir a curarme? Es que estoy en el SAC directamente. Es que tiene sótano. ¡Qué bien! ¡Uy! Señor, ¿usted por qué tira castigo a los condenados ahí? Mira por mí, ¿verdad, pendejo? Ya le caí mal. Ya no hay para ir en el SAC, ¿verdad? He escuchado como la ropa. ¡Hala! ¡Qué bollazo le ha pegado! Con el castigo a los condenados de las narices. Señor, ¿verdad que usted no tiene vocación de enfermera, verdad? Hágame un favor y dígame que no. Cuatro motores todavía, ¿eh? Attention. Cautio. ¡Uf! Bueno, pues tres. A ver, gente. Y os explico un poco... Bueno, ya sabéis de qué va. Perfecto. Bien, al carré. A bucear. ¿Dónde está ahí a bucear? Que necesito bajarlo. Ahí. Yo también necesito bajarlo. Gracias, amigo. El primero que llegue. Me estoy curando, así que tú tranquilo. Todo para ti. Todo para ti, todo para ti. Bueno, pero eso significa que no controla mucho. Porque un pirámide es que ya sabe que más o menos lo sabe. Le solo le hace sentencia definitiva. Porque ahora mismo se quita el tormento de dos personas. Sí. No, que yo realmente te cuelga en un gancho. Porque es que si te cuelga en el gancho, el tormento no se te va. ¡Hasta luego! Mi arma, eso no funciona para abajo. Usted es tonto, ¿verdad? Eso no funciona para abajo, mi arma. Bueno. Señor. No recordemos lo de ayer, que eso sí que fue un falso. Señor, usted para dónde va. ¿Se ha hartado de mí? No, no se ha hartado, ¿no? ¡Au! ¡Que eso duele! ¡Cabeza de Dorito! ¡Cabeza de Dorito! ¡Au! ¡Que eso duele, señor! Abusea, Antonio. Abusea. Bueno, por lo menos ya se me quita el toro. De verdad no me manda a bucear. Usted da asco. Usted lo que da es asco. Vale, no es prestigio uno, por lo que veo. O a lo mejor es prestigio tres y no se lo ha puesto porque yo lo facecampeo. No puede ser esto posible. ¿Qué dices? ¿Que me está facecampeando? Por favor, señor, váyase. Por favor, señor, váyase y no me joda la vida. Por favor, se lo pido. Este tiene cuidadito porque este tiene... ¿Sabe? Lo de poner a hacer como que va a tirar el tormento. Empiezas a girar para todos los lados y te da golpe normal, ¿eh? Así que cuidadito con eso. Que este se sabe tu... Uy, he dicho yo, va a saltar y no tenía que saltar. Bájame, o sea, cúrame, gordo. Gordo, te ataca. Ay, señor, le querías trompar. No, no hay pal en el sac. ¿Tú qué crees? Que no. No. Pinche viejo. Voy a tanquearte. Señor, hay que sacar la ventana. Bien. Al menos reparan. ¿Te ha sido el sac? Sí. Solo que no te veo con vínculo. Aquí hay una que se ha agachado. ¿Qué pasa a mí? Pues vale, señor. ¿Y usted qué gana con eso? A bucear. A bucear. Pues mira. Me verá. Mejor. Pues mira, mejor a bucear. Ese se me quita el tobillo. ¡Uuuh! ¡No me ha visto! ¡No me ha visto! O es ciego o es que se ha querido hacer el tonto. O sea, literal. Venga, dejarme ir a bajarle a mí para quitarme ya la verga esta. Y así no me pueden mandar otra vez a bucear. ¿Viene bala, Yui? No van a... Técnicamente, sí, viene una. Teo. Soy yo. ¡Llego! ¡Que no me la baje nadie! Pero si los dos están en la otra punta del mapa. Pero si yo... Yo hinchata. Ah, vale. Que lo conseguiremos. No se me activa con las jaulas. ¡Qué bien! Pedazo de tormenta allá afuera, ¿eh? Aquí se me apaga esto en un segundo. No te creas. Aquí no. Aquí hace un calor. Aquí en Madrid hace un calor. ¡Qué bien! Porque, bueno... A ver, aquí hace calor, pero... Hace calor y luego se ha puesto a llover. A lo yolo. Y claro, llevan mandalón. Aquí hace calor y luego te derrites. Aquí hace... A ver, aquí dentro de un motor. Pues adiós, Aram. Aram. Ahora, ya casi tengo reparación al máximo. ¡Ay, qué bien me vendría empatía para ver a chata esta! Yo tengo vínculo. ¿La ves? ¿A la herida? A nivel 1, pero... A ver, es un... Está por aquí. Y tanto. Ahí está por aquí. Mira, otro motor. Ven, corre. Vamos a acabárnoslo. Bueno, tendrá Noet, ¿no? Lo sabes, tú lo sabes, yo lo sé. Ya. No, bueno. Lo bueno es que yo tengo una pérdida de agotamiento, que es adrenalina. Adrenalina. Yo tengo caída equilibrada, pero no llevo adrenalina, así que... Acorre. Uy, qué piso... Uy, que casi he visto el tormento. Mira, mira, aquí hay otra vela de estas. ¿Estás a ir campeándole? Eh, no. Está viniendo para acá. No, le está a ir campeando. Señor, usted va a ir dejando por ahí su menstruación. Usted era muy listo. Híjale, le hará ilusión a este pobre hombre. Bueno, pobre no. Un pobre campero, que lo ves. Verme por aquí, por las esquinas. No, si vínculo estaba... No está mal, no está mal. Me prende vínculo. Al nivel 3 sería una maravilla todavía. Más maravilla todavía. A ver, ¿vamos a dejar morir a esta chata o cómo? No sé, que está dejando su rastro de tormento. Vale, a ver, voy a ver si puedo... Visualizar una puerta, porque es que, vamos, yo de poco me voy a enterar aquí. Vale, creo que estoy llegando más o menos a una, que está por aquí. Yo es que no tengo ni idea de dónde hay puertas en este pinche mapa. Sí, aquí hay una, donde la casa lo llama Oka, aquí hay una. Vale, 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 la veo, la veo. Joder, el problema ahora es si lleva no ed. Si yo estoy seguro que no lleva no ed, voy a por la handba esta. Ya basta, Felice. La cuestión es de que esa deliria sea la tuya o la mía. Yo estoy, yo estoy por la que se ha ido la dama, estoy en esa. Vamos, en la otra. Eso. Vale, él ha venido la mía. Tendrá no ed. Venga, señor, dime. Bueno, si te vas, yo tengo aquí la otra trampilla, son más puntos, así que... Vale, tiene no ed. Tiene no ed. Pues. Porque es que, si para ganar puntos se les alí, intentaría darme con el castigo a los condenados. A ver si te da. Y estos golpes que te tumban de... Que te tiran de una. Vale. Bueno. Pues hasta luego, señor. Adiós. Bye, bye. Ahora lo veremos. Como tenga no ed. Como tenga no ed. ¿Qué va? Si yo ya me he ido. Ya me he ido. ¿Por fin ha funcionado la tarta, las narices? Ah, sí, sí tenía. Sí tenía. Vale, bien, me he hecho el desafío. Bien, bien, bien. Y tenía supervisión de la chancha. Claro, por eso sabía cuando le daba golpe volvíamos. Oye, pues... Oye, mira, se te ha bugado esto. Me he hecho los 45.000 puntos de la huevada esta del desafío. Y 68.000 de... De eso es así en general. Que está todo... Vale, gente, vamos a subir los 113.000 puntos en mi Clodet. Que ya le he hecho prestigio 3. Vale, nivel 31. Tengo que hacer esto rapidito. Chungo al 1. Vale. Voy a cogerlo porque de camino hay unas serpentinas ensangrentadas. Vale, vínculo al 2. Sí, de frente al 2. Vale, por aquí esto. Clodet, nivel 32. Hostia, tú ya se me quedan 65.000 puntos. Autocuración al 2 o Chungo al 2? Autocuración, sin duda. Chungo no me va demasiado. Y Hugo lo sabe. Perfectamente. Prefiero mil veces caída equilibrada. Que no se bugue a cada 3x2. 4x4, por cada 3x4. Nivel 33, gente. Chungo al 2. Pues si la voy a pillar porque el otro me dan, creo que es Percepción Oscura. Y Percepción Oscura, pues es lo mismo que una mierda. Así que, pasando. Esto por aquí. Por aquí. Me quedan 5.000 puntos para el nivel 34. Y a ver qué me dan el nivel 34. Premunición al 2 o Pericia Técnica. Pericia Técnica, la verdad. Y ahí lo dejaríamos, gente. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, jugando en el cuarto aniversario. Sé que os dije que iba a hacer una partida de cómo conseguir la corona en el cuarto aniversario con Feng Min. Pero como nos ha tocado un Pyramid Head y es el nuevo asesino y tiene como más cosas guay. Pues he decidido poner esta mejor. Y bueno, vamos a dejar el vídeo de Dead by Dialect por aquí. Nos vemos en la siguiente. Espírate, pendejo. Adiós.